Bienvenido a una lección comparar las soluciones con homogéneas y no homogéneas sistemas de ecuaciones. A la izquierda tenemos un sistema homogéneo de ecuaciones porque todas las ecuaciones son iguales a cero. A la derecha tenemos un sistema no homogéneo de ecuaciones porque todas las ecuaciones no son iguales a cero. Sin embargo, para ambos sistemas, observe como las expresiones de la izquierda es exactamente la misma. Para resolver los dos tipos de sistemas, configuraremos una matriz aumentada y luego escribiremos la matriz aumentada en forma escalón de filas reducidas. Porque tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, tenemos una matriz aumentada de 3 por 4. Al observar el sistema homogéneo, la primera ecuación nos da la primera fila de 1, menos 1, 2, 0. Para el sistema no homogéneo, observe que la primera fila es 1, menos 1, 2, 5. Así que la única diferencia es que, en la cuarta columna, tenemos un 5 para el sistema no homogéneo y para la homogénea. Sistema tenemos cero. Para la segunda ecuación del sistema homogéneo, tenemos la segunda fila de 1, menos 2, 1, 0. Para el sistema no homogéneo, tenemos 1, menos 2, 1 y luego 2. Para el sistema homogéneo, la tercera ecuación da a nosotros la fila 3, menos 4, 5, 0. Para el sistema no homogéneo, la tercera fila es 3, menos 4, 5, 12. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en escalón de fila reducido formulario, que está aquí abajo. Si comparamos las tres primeras columnas para ambos homogéneos y sistema no homogéneo, fíjate en que son exactamente iguales, pero las cuartas columnas son diferentes. Para el sistema homogéneo, la cuarta columna es todos ceros. Para el sistema no homogéneo, la cuarta columna es un 3 y ahora vamos a identificar las variables básicas y las variables libres. Comenzamos por determinar las entradas iniciales distintas de cero de cada fila, que dan nosotros las posiciones de pivote. Observaremos en ambos casos que las posiciones de pivote son las mismas para ambos homogéneos y sistema no homogéneo. Las columnas de pivote son columna 1 y columna 2, que indican las variables básicas, a veces a las que se hace referencia como variables principales, son x sub 1 y x sub 2 en ambos casos. Las variables que no son variables básicas son variables libres, que en ambos casos es x sub 3. x sub 3 es el libre variable para ambos sistemas. El siguiente paso es escribir las ecuaciones correspondientes para cada fila en forma escalón de fila reducida. Para el sistema homogéneo, la primera fila nos da la ecuación x sub 1 más 3 x sub 3 es igual a cero. Observe para el sistema no homogéneo, tenemos x sub 1 más 3 x sub 3 es igual a 8. Para el sistema homogéneo, la segunda fila indica que x sub 2 más x sub 3 es igual a cero. Para el sistema no homogéneo, la segunda fila indica que x sub 2 más x sub 3 es igual a 3. Y porque x sub 3 en ambos casos es una variable libre, lo que significa que puede tomar cualquier valor, dejaremos que x sub 3 sea igual a x sub 3 en ambos casos. El siguiente paso para ambos sistemas es escribir las variables básicas de términos de la variable libre, lo que significa que tenemos que escribir x sub 1, x sub 2 y x sub 3, todo en términos de x sub 3. Así que para la primera ecuación para el sistema homogéneo, resolviendo para x sub 1, tenemos x sub 1 es igual a 3 x sub 3. Observe, para el sistema no homogéneo, tenemos x sub 1 igual a 8 menos 3 x sub 3. Para el sistema homogéneo, resolviendo la segunda ecuación para x sub 2, tenemos x sub 2 igual a x sub 3. Para el sistema no homogéneo, tenemos x sub 2 igual a 3 menos x sub 3. Y en ambos casos, x sub 3 sigue siendo igual a x sub 3. Así que esto sería común manera de expresar las soluciones tanto a un sistema homogéneo como a un sistema no homogéneo. Observe como en ambos casos en los términos variables son los mismos. Para ambas soluciones, pero la no homogénea system tiene constantes en estas soluciones. Otra forma común es parametrizar la solución dejando que las variables libres igual a una variable diferente. Debido a que x sub 3 es la variable libre, para parametrizar la solución, dejamos que x sub 3 sea igual a t, que para el sistema homogéneo nos da x sub 1 igual a menos 3 toneladas, x sub 2 es igual a t, y x sub 3 es igual a t. Este será otro común forma de expresar las soluciones para un sistema homogéneo. Del mismo modo, para el sistema no homogéneo, si deja que x sub 3 sea igual a t. Tenemos x sub 1 es igual a 8 menos 3 toneladas, x sub 2 es igual a 3 menos t, y x sub 3 es igual a t. Expresar las soluciones a ambos tipos de sistemas es escribir una ecuación matricial, que también se puede referir a como ecuación vectorial. Así que vamos a mostrar esto también. Así que comenzando con el sistema homogéneo, comenzamos con una matriz de columnas que contiene las variables x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que es igual a otra matriz de columnas, donde en este caso voy a incluir las constantes de 0, solo para comparar con el sistema no homogéneo. Así que podemos escribir menos 3 toneladas como 0 menos 3 toneladas. Podemos escribir t como 0 menos t, y podemos escribir t como 0 más t. A partir de aquí podemos dividir esto en la suma de dos matrices de columna donde tenemos la matriz de columna constante, además de la matriz de columnas variables, que vemos aquí a la derecha. Y luego, para terminar, solemos tener en cuenta la t de la matriz de la segunda columna, y escríbalo en el formulario que se muestra a continuación. De esta forma tenemos la solución trivial más t veces la solución básica. Por supuesto, podemos dejarlo la solución trivial aquí porque cuando t es igual a 0, tenemos la solución trivial. Pero una razón por la que quería para mostrar esta forma es, hace una buena comparación con la solución para el sistema no homogéneo. Así que para el sistema no homogéneo, tenemos la matriz de columnas que contiene las variables. Y a la derecha tenemos la matriz de columnas de 8 menos 3 toneladas. 3 menos t, y podemos escribir t como 0 más t. Y luego desde aquí podemos dividir esto en la suma de dos matrices de columna. Vamos a sacar las constantes en la matriz de la primera columna, y los términos variables en la matriz de la segunda columna. Y de nuevo, el último paso es desfactorizar la t de la segunda columna matriz que se muestra a continuación. Así que para el sistema no homogéneo, esta primera matriz constante se llama la solución particular. Y la segunda matriz de columna, multiplicada por t, es denominada solución básica. Así que fíjate como lo básico las soluciones son las mismas para el sistema homogéneo, y el sistema no homogéneo. Espero que esto te haya resultado útil.